¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y el camino. Esta vez vamos a platicar con un experto en pescados. ¿Por qué? Miren, a todos nos gusta comer rico y nos gusta comer delicioso, pero no todos tenemos ni para pagar restaurantes todos los días o una vez por semana, ni tampoco tenemos para pagar una cocinera. Quizás lo mejor será aprender a cocinar. Y aprender a cocinar, pues sí requiere habilidades naturales, pero también se aprende. Sin embargo, lo principal en la cocina es la calidad de los ingredientes. Un mal pescado va a lograr un mal guiso, aunque los guisos sean perfectamente bien. En tanto que un buen pescado, a lo mejor no requiere tanta técnica, solo por la pura calidad de la carne va a resultar un platillo adecuado. Quiero tener el gusto de pescar con ustedes a Javier. Javier, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias que nos visitaste. Bien, esta visita tiene que por objeto, de alguna manera, decirles a nuestros visitantes, a Estilocracia, cómo se elige un pescado, cómo es la mejor manera de cocinarse. ¿Nos puedes platicar un poco cuántos tipos de pescados hay, cuántos tipos de carne de pescado hay? Mire, el pescado se puede dividir por muchas categorías. Se puede dividir de acuerdo a sus características morfológicas, pero gastronómicamente lo más interesante es dividirlo por su contenido de grasa. Entonces encontramos que hay pescados azules, pescados semigrasos y pescados blancos, siendo estos últimos los magros. Es decir, que el contenido de grasa sí es no nulo, pero tiene muy, muy bajo contenido, oscila entre el 2 y el 3% de contenido de grasa. Esto es muy importante porque de acuerdo a ese contenido de grasa puedes elegir la técnica de cocción. Lo que decías ahorita me parece muy interesante. A veces las personas tenemos miedo de meternos a la cocina y preparar un pescado, pero la verdad es que cuando un insumo es de muy buena calidad, yo siempre les digo a nuestros clientes que no requiere más que sal, pimienta y un toquecito de aceite. Y nada más, de verdad que es muy importante elegir los ingredientes frescos, de buena calidad y adecuados para lo que vamos a preparar. Vale. ¿Un bacalao es un pescado azul? Es un pescado azul, es correcto. Ese tipo de pescado requiere una cocción diferente. Es correcto. Mira, el tipo de cocción, por ejemplo, hay técnicas como son el grill, puedes hacer en salsas, puede ser a la parrilla, puede ser al sartén, puede ser papillot que es envuelto en papel, como generalmente lo cocinan. Tú debes elegir técnicas que resecan, por ejemplo, puede ser el horno, puede ser el grill para pescados grasos, ya que como la carne dentro de los músculos tiene contenido graso, va a aguantar muy bien una técnica de cocción a fuego directo o con calor directo dando a la proteína. Sin embargo, pescados blancos, como puede ser el lenguado, como puede ser el robalo, bueno, el robalo es más bien semigraso, esas proteínas no aguantan demasiado tiempo de cocción ni el calor directo. Lo único que lograrías es quemarlas y arruinarlas un poco. ¿Y el sabor cambiaría? El sabor cambia completamente. Generalmente todos los hombres, también la señora seguramente, tenemos una cocina estándar, completamente normal, una estufa y un horno. Si compramos un pescado blanco para no echarlo a perder, lo mejor es pasarlo al sartén. Lo mejor en la recomendación que yo siempre les doy es hacerlo en papillote, es decir, envolverlo en algún papel aluminio o papel especial para hacer papillote. Eso lo que va a lograr es que conserve todos los jugos característicos de la carne. Además, ahí puedes agregar alguna salsa, algún maridaje, un poco de especias y al quedarse como un pequeño horno en tu sartén, todo ese sabor lo va a absorber el pescado y va a quedar espectacular. O sea, ya envuelto el pescado lo pones en el sartén. Es correcto y pareciera que tiene ahí un temporizador incluido porque la bolsita de aluminio se comienza a inflar y cuando ya está infladita es que ya está perfecto. La verdad es que hasta te mide el tiempo de cocción solita la técnica. Más fácil no se puede, ¿verdad? Más sencillo no, pero sí es muy importante elegir un muy buen pescado porque esto te va a garantizar que no tenga sabores. Cuando tú cocinas es muy importante, lo que uno quiere hacer es resaltar el sabor natural del insumo. Cuando tú compras un mal producto, que ya tiene un mal aroma, un mal sabor de entrada, lo que tú vas a hacer ya no es resaltar, es intentar cubrir. Entonces nos volvemos aquí como en la edad media, ¿no? Ponemos un montón de especias, un montón de cosas para tratar de cubrir el mal sabor cuando realmente un buen pescado no requiere mucho. Vale. Bueno, en esto de la calidad del pescado, ¿cómo podemos saber si realmente es un pescado fresco, fino, bueno, de buena calidad? Miren, el pescado es muy importante notar ciertas características organolépticas que nos van a dejar saber si el pescado está fresco. Lo primero es como el alma en los seres humanos se ve en los ojos. Cuando el ojo es brillante, todavía se ve vidroso, es decir, vitroso más bien, se ve límpido, se ve sin ninguna seña blanca, quiere decir que el pescado es muy, muy fresco. La piel también es otra característica que debemos evaluar. Al presionar la piel y la carne del pescado, ésta debe retornar prácticamente de inmediato a su posición original. Esto se llama elasticidad en la carne. Cuando un pescado ya lleva muchísimo tiempo congelado o guardado, la carne empieza a perder esas fibras que la mantienen unida. Entonces, si tú la presionas, se queda hundido. Eso es otra cosa que debemos evaluar siempre. Y las agallas, si tenemos oportunidad de ver un pescado que todavía tiene vísceras, debemos levantar la parte de la agalla, ver que siga roja con un rojo brillante, dependiendo también la especie, que no tenga nada viscoso, que esté siempre con un aroma agradable. Esto, desde luego, en un lugar como el tuyo, no es necesario que lo revisemos nosotros. Ustedes ya están encargados de ello. ¿Cierto? Dime una cosa, en un lugar como este, ¿el pescado es más caro que en el mercado de San Juan o en el mercado de mi colonia? Fíjate que no. La verdad es que Pardo nació precisamente por esa necesidad y por ese mal concepto de que para comprar algo de buena calidad y fresco debes de pagar con un ojo de la cara. La verdad es que lo que nosotros queremos es acercar la buena comida, la buena cocina y los buenos ingredientes al alcance de todos. Nosotros también estamos surtiendo ya algunos restaurantes. Si nosotros tenemos la posibilidad de surtirles a ellos, créeme que para todas las personas que quieren cocinar en casa tenemos siempre el mejor precio. Me parece perfecto todo lo que nos has dicho. Ahora quiero nada más que platicamos medio minuto sobre un mito. ¿Es verdad que solamente el vino blanco sirve para acompañar pescado? Es un mito muy malvado que ha hecho mucho daño a los vinos blancos porque hay vinos blancos que pueden acompañar postres, que pueden acompañar pescados y también hay tintos que pueden acompañar algún buen pescado. La verdad es que en el tema de los vinos, digo yo no soy sommelier, pero siempre he dicho que el mejor vino es el que más te gusta. El paladar manda. El paladar manda, ¿no? Entonces, si a ti te gusta acompañar tu pescado con un vino rosado, con un vino tinto, solamente debes de buscar cierta asesoría para no arruinarlo completamente y que hagan un buen maridaje. El maridaje puede ser por muchas técnicas, por contraste, por similitud, resaltando. Entonces, ahí tienes muy bien que pensar, que asesorarte. ¿Cómo va a ser tu receta? Pues maridar prácticamente con cualquier vino. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido una práctica muy ilustrativa. Por favor, a todos nuestros concurrentes de Estilocracia, tomen nota de esto y sean tan amables. Pueden vengan a visitar este lugar, se llama Pardo, que está en la calle de Horacio, número... 330 local A. Número 330 local A, en Polanco. Y pregunten por Javier. Con muchísimo gusto yo les atiendo. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Amigos estilócatas, como ustedes saben, estamos compartiendo recetas para que no se desayunen ni miren en esta cuarentena. Hoy les vamos a preparar un salmón en jugos cítricos con esparragos. Este les va a encantar. Haz algunas supremas de naranja y doronja. Para eso, quitarás la cáscara y parte los gajos. parte los espárragos. Haz un jugo de limón. Fríe la cebolla y la cebolla y la cebolla y la cebolla y el ajo en mantequilla. Añade el jugo de la naranja, toronja y limón. Salpimenta y déjalo reducir. El otro sartén sella el filete de salmón. Móntalo en un plato con ensalada y las supremas de naranja y toronja. Y encima añade salsa de espárragos. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata.gmail.com Infoestilócrata.gmail.com Tomen nota. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata.gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. 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 Gracias.